Un abrazo a la familia LeBarón, la verdad, lamento muchísimo lo que están viviendo y pues hay una gran responsabilidad para nosotros de hacer que lo que tenga que pasar en el Senado para mejorar la seguridad lo hagamos, un abrazo. Igualmente, gracias Xochitl por tu comprensión, tú sabes que en los medios serios la noticia manda y tuvimos que, bueno, era muy sensible, imagínate, era Adrián LeBarón, perdió a su hija, cuatro nietos y no podía cortarlo. Xochitl, pero a ver, tienes tú una crítica a la llegada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también ayer los periodistas preocupados de cómo la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que, ¿cómo? Están matando por periodistas, no sabía. Qué falta de respeto, pero ustedes están preocupados cómo se dio la llegada de Rosario Piedra. La verdad, más allá que nosotros creemos que no es el perfil, había perfiles realmente talentosos. Al ser militante de Morena, al tener el cargo de consejera de Morena, al haber sido candidata a diputada por Morena, pues ella es la que tiene que supervisar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de cumplimiento de derechos humanos. No es deseable que la titular tenga tal cercanía con el gobierno. Pero más allá de eso, que lo expresamos en tribuna, les demostramos que se robaron dos votos. O sea, hubo 116 senadores que metieron su voto. Si alguien ve mi timeline, va a encontrar dos votos que me puse a revisar. Uno, que se cuenta mal los votos de uno de los candidatos. En lugar de nueve votos, cantan ocho votos. Y se ve claramente cómo se cuentan nueve votos. Ahí está el primer voto. Y otro, ese es el de la senadora Marta, y otro es el del peticionador Primo Dote, que saca un voto de la parte de abajo y lo deja del lado derecho. Él asegura que es un ojo en blanco. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo vio? Más que él. Entonces, ante la duda razonable, habíamos planteado que se repitiera la votación, cosa que el senador Ricardo Montreal había aceptado. Y había dicho que por honorabilidad del Senado, se iba a repetir la votación. Nos pasamos toda la mañana, y cuando nos dimos cuenta que no tenían los votos, porque íbamos a votar abierto varios senadores justamente para evitar este tipo de presiones que se hacen, pues decidieron ya reventar y que tomara protesta. Entonces, tuvo que entrar por la puesta de atrás. Es una elección espuria, porque ella llega como tal. Y luego, pues sus primeras declaraciones de su desconocimiento sobre el tema de derechos humanos. El Lombus Person es una persona que es el defensor del pueblo. Sí tiene que tener un conocimiento de abogado, sí tiene que tener cierta trayectoria. O sea, ella es víctima y respeto a su señora madre, la respeto a ella, pero no tiene perfil. Entonces, estamos viendo las consecuencias de poner a alguien que no tiene la capacidad y el talento, más allá que tenga las ganas. Entonces, es lamentable lo que pasó. Se ha enterrado la credibilidad de la Comisión de Derechos Humanos y, bueno, Morena es capaz de robarse votos, es capaz de mentir y, por lo tanto, de traicionar. Entonces, yo estoy muy decepcionada de lo que pasó en el Senado. ¿Qué ves entonces de cómo será la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué viene en la historia? ¿Cuánto tiene la Comisión Nacional en los tiempos de Carlos Salinas? Bueno, presionado, ¿no? Carlos Salinas, por lo que había ocurrido y por el mundo, ¿tiene que 30 años tendrá más o menos el organismo? Es decir... Es como de autonomía más de 20 años. Sí, de autonomía, exacto. Pero al menos se había intentado hacer algo diferente. Yo creo que realmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene algo contra los organismos autónomos. Hoy pasa nuevamente a casi, casi depender del presidente de la República. Eso no es lo adecuado. Bueno, justamente hablábamos de LeBarón. Mataron a seis niños. La Comisión de Derechos Humanos tiene que realmente empezar a hacer un trabajo importante para que se haga justicia, para que las víctimas de este horrible asesinato puedan tener justicia. Entonces, estamos en los momentos más violentos del país. No hay recuerdo de un país que mata a los niños. No, no. Ayer veía también en Hidalgo la nota, en Metepec, dos adultos y tres niños asesinados en su vivienda. Algo grave está pasando y no estamos mandando el mensaje adecuado. No hay manera que con abrazos resolvamos el tema de la violencia. Tenemos que reconocerlos y ponernos las pilas. Entonces, lamentable lo que pasó. Clarísimo lo que pasó. Votamos 116 senadores. Por lo tanto, Rosario Piedra no tiene la mayoría calificada. No la tiene. O sea, eso no hay duda de que hubo 116 votos de senadores y ella necesitaba 78 votos en lugar de 76. Y aún así, el partido en el poder le tomó la protesta. Pues lamentable, Xochitl. Y también como ella llega expresándose a los periodistas. Entre ellos estuvo el PRI también, ¿no? El PRI avaló su llegada. Mira, el PRI tuvo una postura muy legaloide para mí, pero se vale. Ellos decían que todo el procedimiento estaba viciado y ellos se van a ir por una impugnación. Creo que tampoco nos daban los votos para salir con el PRI porque era importante que Morena votara a favor. Y simplemente nos dijeron que iban a votar y no votaron. Entonces, hubiera sido deseable que el PRI nos acompañara, pero también respetamos la decisión de que ellos tienen otra ruta jurídica y para ellos era importante votar en contra. Porque van a ir a un amparo. Nosotros también vamos al amparo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Eso no se acaba hasta que se acaba. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Xochitl. Y estamos en contacto. Y gracias por tu tiempo. No, hombre. Pues un saludo a todos, Sonora. Y estoy aquí en el Senado de la República para ser feliz. Gracias. Igualmente, Xochitl Galvis, senadora panista. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa. Desde las seis y media estamos. En su pantalla plana nos puede ver. En su computadora, en su tablet, como Proyecto Puente. Suscríbase, denle a activar la campanita. Está en nuestro teléfono. Se puede ir escuchándonos en su carro, en radio digital, como Proyecto Puente, como lo hace ya muchísima gente. Tenemos muchas comunidades abiertas. Tiene iPhone. La Apple Store baja en la aplicación. Tiene Android en Google o Google Play. También puede usted escucharnos. ProyectoPuente.com.mx. Por todas partes, ahorita hay problemas con la plataforma TuneIn. No de nosotros. El data center de TuneIn. Así que no hay pretexto. Puede estar por todas las demás plataformas. Bien.